La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, desarrolló el rescate de una víctima de secuestro que resultó ilesa gracias a la intervención realizada y que también dio como resultado desactivar a la célula delictiva responsable. Alrededor de las 7.30 horas del día 1 de septiembre del año en curso, la agraviada de 68 años de edad y de ocupación agricultora salió de su domicilio en el barrio de Santiago, Miahuacán, municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a bordo de su camioneta con destino a la población de San Juan Epatlán. Desde ese momento ya no se supo de su paradero. Aproximadamente a las 17 horas del mismo día, familiares recibieron una llamada de una persona de sexo masculino que exigía la cantidad de 30 millones de pesos a cambio de la libertad de la víctima. Durante la acción operativa, los secuestradores realizaron disparos contra los agentes y al repeler la agresión, un elemento resultó herido y uno de los plagiarios, identificado como Pedro S., de 55 años de edad, originario de Chetla, Puebla, falleció cuando recibía atención. En el lugar fueron asegurados Cristian S., de 35 años de edad, originario del Estado de Guerrero y vecino del Estado de México, Elizabeth J., de 26 años, originaria y vecina del Estado de México, Eric D., de 25 años, originario de la Ciudad de México y vecino de Puebla, Sergio P., de 26 años, originario y vecino de Puebla, y Lucía R., de 47 años, originaria y vecina de Puebla. En el inmueble se hallaron 15 matas de hierba verde con características propias de la marihuana y de aproximadamente 70 centímetros de alto cada una. También se localizó un vehículo marca Toyota, tipo Avanza, modelo 2015, color blanco, con placas UAD 2050, del Estado de Puebla. Asimismo, se embalaron para su debido análisis los siguientes indicios. Un arma de fuego, marca QR, con un cargador con tres cartuchos útiles, un casquillo percutido marca Águila, calibre 2.23, un casquillo percutido marca WCC66, cinco castillos percutidos marca S&B, calibre 9 milímetros, dos casquillos percutidos con la letra A y un pasamontañas negro.